Henry Mendez, marcándote el camino del amor Tú soy, Daddy Como lluvia que cae de repente sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir mujer Piensa que esto me desespera, que no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Van pasando horas y tú demoras Solo quisiera, no sigo a solas No sé qué pasa, yo sigo en casa La lluvia cae, tú no dices nada Mirando como mujer lentamente Pasan los coches, niña, de repente Piensa en tu piel que quema muy fuerte Y no tardes más porque quiero verte Yo, yo quiero verte, niña, yo Yo quiero verte, niña, yo Yo quiero verte, yo Como lluvia que cae de repente Sobre tu piel caliente Así te quiero yo sentir mujer Piensa que esto me desespera, que no aguanto la espera No tardes un segundo más, amor Como lluvia de repente Qué bonito es el sonido de la lluvia al caer Como lluvia de repente Pero mucho más hermoso es ver cómo se desniza por tu cuerpo Y seguimos trabajando En este caso Como la lluvia Germinando las semillas Para que florezca la música Henry Mendes Daripumbo 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 Daripumbo